Casi desafiando la gravedad Entre toboganes, juegos mecánicos, así como personajes clásicos y modernos Hombres, mujeres y niños disfrutan este, el parque de atracciones Disneyland en Anaheim, California Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del tren Y cuide a los pequeños, por favor no tome fotografías con flash Establecido en 1955, el famoso parque se convierte a diario en el destino turístico de más de 50.000 visitantes Dependiendo del día o de la temporada del año que lo visite, los boletos le costarán entre 100 y 200 dólares Para disfrutar de este destino de entretenimiento Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día Para la voz del mundo latino les informó Osmildo Oríguez Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios